Esto nosotros lo aprendimos mucho en los esenios. El doctor Daniel Navarrete diagnostica a pacientes por medio de la radiestesia, que significa entrar en la frecuencia energética de las cosas. Mi nombre es Daniel Navarrete Hunda, soy médico cirujano del estado de la UNAM y estoy dedicado a una medicina alternativa que se llama medicina ciónica. Nosotros aquí tenemos muchos pacientes con diabetes y nosotros aplicamos muchas terapias alternativas como lo son la terapia neural, el biomagnetismo médico, medicamentos herbolarios y medicamento llamado radiónica. Es entrar en la frecuencia energética de las cosas, es una conexión con el subconsciente también. Nosotros como diagnosticamos, como medicamos, es por medio de radiestesia, tenemos muchos años haciéndolo. Lo que utilizamos básicamente es este péndulo. Voy a atender a un paciente diabético, inmediatamente visualizo lo que es su páncreas. Lógico, estamos hablando de que tenemos cierto conocimiento de la anatomía del páncreas, su fundamento del páncreas, ¿verdad? Y entonces lo visualizamos y empezamos a preguntar cuál es el nivel energético que tiene ese páncreas. Uno de los principales propósitos es echar a andar a que funcione el páncreas para que poco a poco los que son insulino dependientes dejen la insulina y los que toman hipoglucemia antesorales, que son las pastillas, también las vayan dejando. Bueno, aquí nosotros con nuestra medicina tratamos todas las enfermedades. Nosotros aquí tratamos cáncer, sida, tratamos asma. Ahorita tengo hipertensión, diabetes, insuficiencia renal. Pues hoy ya no me quiero morir. Por eso estamos aquí, por la alternativa. Estamos en esta sala de fototerapia, estamos aplicando fototerapia al señor Freddy. Es un isomerizador, isomerizar quiere decir mover o cambiar. Es un regenerador. Vamos a estimular también a que las células que no están dañadas del riñón empiecen a trabajar más para tratar de reemplazar a las que no funcionan, ¿verdad? Bueno, los simones lo que su función hace en un diagnóstico clínico por medio de una lectura de los puntos energéticos de todo el cuerpo. La función del imán es generar energía a ese punto que está falto de ella. Es decir, estabilizan cada órgano del cuerpo que está desajustado, que no está funcionando bien. Tengo problemas de diabetes desde hace 10 años. En la clínica, como usted ya lo dijo, nada más le dan para controlarse. Y en la medicina alternativa, aquí con el doctor Navarrete, hemos encontrado mejoría en varias cosas que le van sucediendo a uno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!